Si es la vida, si es la vida, acarando el sol de robo Te quitan, te ponen, te suben, te bajan y a veces te roban Si es la vida, si es la vida Creo que después del comercial podemos ir a tomar unos copitos, ¿no? ¡Pero qué fue! ¡Sale aquí, cabezón! ¡A la mujer de mi padre se le respeta! Hace tiempo que espero Entonces solo faltan sus firmas y obviamente el dinero Por el dinero no te preocupes, lo tengo acá ¿Dónde pongo la firma nomás, firma? Aquí Salud por eso Salud Yo padre Hola doctor Agustín, quería presentar ¿A Agustín? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nada? Ay Dios Creo que te vieron la cara Espérate Él estaba ahí, sentado en un sillón muy lujoso Y acá había una maceta Y todo este maldito Todavía tenía papeles Y tenía una secretaria que la llamó por el intercomunicador Sí, ya Y después el señor Cornejo les habló de lo bueno que era el negocio, ¿no? Y les ofreció el oro y el morro ¿No fue así? ¿Tú estabas acá? ¿Cómo sabes todo eso? Claro ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya sé Un almuerzo maravilloso ¿Sí o no? Claro Porque siempre habrá dos idiotas aquí en Baucar No Cállate Él tenía empresas Tenía empresas Ahí está Tenía empresas Él no las enseñó Porque abrió y la tenía Tenía un papel Tenía una limusina ¿Quién tiró la limusina? Era una limusina larga, negra, con chocer Tenía un barco contra... ¡Eso es tú, mío! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No te das cuenta que ahora las limusinas se alquilan por horas? Cualquiera puede hacerse pasar por millonario Para agarrar de imbéciles a dos girantes imbéciles ¡No! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a encontrar ¿Sí? Lo voy a encontrar No puedo, todo era real No puedo ser tan imbécil Lo eres ¿Y sabes qué fue lo peor? Que te hicieron el imbécil tan pronto ¿Y por qué? Por tu maldita manía de hacer plata fácil ¿No te das cuenta que eso te duble el cerebro? Te juro que lo voy a encontrar Te juro que lo voy a encontrar Y me va a devolver hasta el último centavo que me ha quitado Porque acá lo chacó a un nadie Lo agarran de... Además, mira, escúchame No hay momento de que tú y yo peleemos Porque si damos los dos ya somos mancha ¿Entiendes? ¡Cállate la boca imbécil! ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora vamos a... A decirle la noticia Al otro genio de las finanzas Héctor, se va a poner mal Ella tiene sus años No hay que darle la noticia Si no... Sí, está un poco Mal Lo voy a matar por haberte metido a ti en sus estupideces ¡Él me metió! ¡Él me metió! Sabes que yo soy chivolo, hermana Todavía soy... ¡Cállate la boca y camino! ¡Cállate la boca y camino! ¡Cállate la boca y camino! Cuando mi papá se entere que salgo en el comercial del doctor Mendoza Se va a molestar Creo que no debía ser Aunque pensándolo bien No hice nada mal Solo salí un ratito y me gané 30 dólares Ganar 30 dólares por hacer dos cositas está bien Además tengo aptitudes para la actuación Mi papá va a entender que yo necesitaba la plata Yo no creo que se moleste por eso Y mucho menos piense que soy un... ¡Judas! Judas fue el que traicionó a Cristo Ajá, Jesús era bueno con él Pero a pesar de eso, lo vendió ¿Y por cuánto lo vendió? Por 30 monedas Por 30 monedas de plata ¿Te imaginas? ¡Ah! 30 miserables Monedas Lo vendió a Cristo Ajá A mí no me cae la gente que traiciona Ay, ay, ay Sí, sí, pues Hay mucha gente puñalera Mi amorcito ¿Tú venderías a alguien por 30 monedas? Yo no soy un traidor ¿Ah? Yo no soy un traidor Ay, mi amor, ¿qué te pasa? Hola ¡Papi! Rita Mira lo que te traje ¡No! ¡Ya fue! ¡Ahí está! Se queda A ver A ver ¿Qué es, papá? A ver A ver A ver ¿Te gusta? Eh Sí, está muy bonito ¿Sí? Lo escogió Fiorella ¿Lo escogió Fiorella? Fiorella Este, ¿y ella qué se compró? Ah, este No, más cositas nomás No, no mucho Me encanta Papi ¿Y esas cosas? Ay, están lindas, ¿no? Ay, me las regaló Pancho Fiorella No te aproveches de Rambito Papá No me estoy aprovechando de nadie Él me las quiso comprar Sí Seguro ¿Quién habla? No te rías tanto, papá Que tú eres peor No tengas el santo Que tú te aprovechas muy bien De doña Inés Así que Por favor Perdón Buenas noches ¿Está Giovanni? Él ya no vive aquí ¿No? Qué raro, no sabía Gracias ¡Ah! Yo no tengo nada contra ti Giovanni Pero insisto Mi hija es todavía una niña Doctor Yo entiendo que usted esté preocupado por Jimena Después de lo que pasó con Ernesto Es comprensible Pero Yo amo a Jimena Yo la amo de verdad Y quiero demostrarle Que yo soy la persona indicada Para estar con ella Y quería pedirle su consentimiento Para que ella sea mi enamorada Todavía no te voy a contestar Giovanni Pero dime ¿Qué haces aquí? ¿Ah? Usted me Me invitó a ¿Yo te invité? A comer Ah, te invité a comer Sí Jimena me dijo Entonces iremos a comer Ya, 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 ya A comer, a comer Vamos Pasemos al comedor Ya pues ¿Qué ves adentro? Se ven felices Parece que estuvieran celebrando algo Ya sabía Giovanni ya se metió a los viejos al bolsillo ¿Y yo qué pensé Que el señor Humberto Iba a ser más difícil? Bueno En realidad Él no tiene la culpa Giovanni es tan lindo Y encantador Sí, sí, sí Ya nos tocó el ocho Sí Porque ahora seguramente Ya convenció a los viejos Y nosotros ya no tenemos opción Ya estamos perdidos No Nada está perdido Nada está perdido